Buenas noches, por fortuna parecen estar muy lejos aquellos tiempos, los de la cuarta década del siglo anterior, descritos por José Vasconcelos en su libro El Proconsulado. Publicado en 1939, el también llamado Maestro de América fustiga con severidad a los gobiernos de Obregón y de Calles, especialmente este último por su sometimiento al gobierno de Washington, sobre todo por la influencia y preponderancia del embajador Dwight W. Morrow, quien, como revela el autor, actúa como procónsul de su gobierno imperial. Este nefasto personaje, Morrow, era un abogado al servicio del banco estadounidense J.P. Morgan, metido a diplomático y ejercía en el gobierno de Plutarco Elías Calles una influencia total, al grado de que los amigos y los enemigos del sonorense le reconocían más fuerza que a un secretario del despacho presidencial, y lo aceptaban como el personaje más influyente en la política de la época. Le comento esto luego de que, finalmente, tras casi un año de que la embajada de los Estados Unidos se mantuvo acéfala, finalmente el gobierno de Barack Obama consiguió que aprobaran su segunda propuesta para el cargo, la señora Roberta Jacobson. En ese lapso de casi un año, vale mencionar, el gobierno del señor Peña Nieto ha tenido dos embajadores ante la Casa Blanca, al académico Miguel Basáñez primero y ahora al diplomático Carlos Manuel Sada. La señora Jacobson es también diplomática de carrera. Egresada de la prestigiada Universidad de Brown, fue hasta hace poco subsecretaria del Departamento de Estado de su país para la región latinoamericana y fue parte importante y hasta clave en el proceso que llevó a Estados Unidos a restablecer relaciones gobierno a gobierno con la República de Cuba. Tras su confirmación, Jacobson se convierte en la primera mujer que ocupa el influyente puesto de embajador en México, vacante desde la marcha de Anthony Wayne en julio del año pasado. Obama propuso primero a la hija de inmigrantes mexicanos María Echaveste, pero esta acabó retirando su candidatura en enero de 2015 ante lo dilatado de su proceso de confirmación por el Senado. Seis meses más tarde, Obama eligió a Jacobson, quien podrá ahora ocupar el influyente cargo, al menos hasta que Obama deje la Casa Blanca en enero de 2017. Su jefe, el secretario de Estado John Kerry, celebró la ratificación de Jacobson, en quien dijo confiar para un puesto clave, como el de embajador en México, con el que Estados Unidos mantiene una relación única. Todos esperamos, claro, que ese puesto clave no se confunda con un proconsulado. Estos tiempos quedaron atrás, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.